La respuesta a la trivia es la C. Guatemala utiliza la caña de azúcar para producir etanol sin poner en riesgo la seguridad alimentaria. Para lucir bien, he elegido a Beauty Aesthetic International Spa. Por eso voy a Beauty Aesthetic International Spa. Ahí encuentro una amplia gama de tratamientos con la mejor tecnología y asesoría nutricional. Se los recomiendo. El Ministerio de Energía y Minas, interesado en el tema del etanol, recién organizó un taller de biocombustibles con la participación de varios expertos. Fue un verdadero regalo poder interiorizar sobre el etanol con personalidades internacionales como el director de biocombustibles de la OEA, quien ahondó sobre los acuerdos bilaterales que existen entre Estados Unidos y Brasil. Y como otros, nos podemos ir sumando. Y ahora me encuentro con Rubén Contreras. Él es especialista en energía y director de biocombustibles de OEA. Bienvenido también tú a Los Secretos Mejor Guardados. Un gusto. Es un honor tenerte. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Quisiéramos saber cuál es el aporte de la OEA en este programa de biocombustibles y de etanol. Sí, básicamente el aporte es bastante concreto y fundamental. Se hizo un acuerdo ya en el año 2007 entre Estados Unidos y Brasil y bajo ese acuerdo bilateral varios países de la región solicitaron apoyo para apoyarlo en el tema de biocombustibles. Y es así como Guatemala fue uno de los países que solicitó ese apoyo. Y el apoyo concreto es en apoyar la capacidad técnica, mejor las capacidades técnicas, entrenar a la gente, tanto técnicos profesionales como el sector privado. Pero también apoyar a que se cree un marco legislativo, un marco regulatorio que promueva el desarrollo sustentable de los biocombustibles en Guatemala y en los países que están siendo beneficiados. ¿De qué retos ves? Los retos fundamentales son, los primeros fueron retos técnicos cuando se inició el proyecto. Pero ya el tema técnico ya pasó a segundo plano y ya el tema es más bien de concientización, tanto del sector político, de la gente del Congreso, los ministerios que están relacionados al tema, como así también de la ciudadanía en general. Hay mucha desinformación al respecto, para darte un ejemplo claro, siempre se, en el año 2000, creo que el 2011, algo así, ya no me acuerdo, en el New York Times se comentó de que el etanol que se hace en Guatemala era de maíz. Cosa que sería un horror, la verdad, pensarlo, cuando en realidad es de, ni siquiera es de la caña de azúcar, es de un subproducto cuando se hace el azúcar, es de la melaza en sí, que es un subproducto. Y la verdad que lo que se pretende básicamente es evitar eso, que haya competencia entre lo que es la alimentación y el combustible, que en este caso en Guatemala eso no es un problema. O sea, en realidad Guatemala es el líder en la región centroamericana en producción de etanol. ¿Qué razones ves tú para que Guatemala esté utilizando el etanol? Hay varias razones, ¿no? Pero hay cosas muy fundamentales cuando hablamos de desarrollo sostenible. Tenemos que pensar siempre en tres pilares fundamentales que son el económico, el social y el medioambiental. En el caso particular, en el económico, obviamente estamos pensando en que va a haber una mayor seguridad energética del país. ¿Qué implica esto? Si hablemos de cualquier número, 5%, 10% de mezcla. Toda esa cantidad va a implicar una cantidad de dinero específica que el gobierno o el importador y la gente también va a salvar. Pero por otro lado también tenemos el tema de emisiones de gases de efecto invernadero o la contaminación. El solo hecho de agregar etanol a la gasolina hace que la combustión de la gasolina sea mucho mejor. ¡Qué maravilla! Entonces al ser mucho mejor la combustión emite menos partículas, emite menos gases de efecto invernadero. Y por el tema social, la idea que nosotros como organismo internacional es promover obviamente un desarrollo económico sustentable. Entonces, aprender de las buenas prácticas que haya en Brasil, que haya en Colombia, que haya en Argentina, en distintos países que producen biocombustible para que, obviamente, evitar que haya conflicto también a nivel social. O sea, que haya un pago digno, que la gente también se genere más trabajo a través de toda esta industria del biocombustible. Nos trasladamos a Maga Alcooles a visitar al gerente de la empresa, acompañada del embajador de Brasil, Luis Faschini. Fuimos rumbo a Zipacate Escuintla para descubrir un secreto mejor guardado adentro del Ingenio Magdalena, donde el embajador pudo comprobar los adelantos que Guatemala está teniendo en este tema. Y nos encontramos en la destilería de Ingenio Magdalena y nuevamente ataviados con todas las cosas de protección que nos dan para los oídos, el casco, esto. Bueno, en fin, eso es muy bueno, eso dice mucho. Pero Estuardo Domínguez, que es el gerente de Maga Alcooles, nos va a responder algunas preguntas de secretos mejor guardados. Por ejemplo, yo quisiera que nos dijera, Estuardo, ¿cuál es el uso que se le da a la BIMASA a nivel mundial? La BIMASA a nivel mundial ha sido usada para vertirriego principalmente, así como para generación de energía eléctrica. Y en el caso de Alcooles e Ingenio Magdalena, estamos usándola como sustituto de combustibles en las calderas del Ingenio. ¿Los beneficios económicos y ambientales de esta planta se pueden mesurar? Es correcto, los beneficios ambientales principalmente son el intercambiar combustibles que anteriormente se compraban por un combustible renovable, que es el gas metano. Así mismo, también estamos intercambiando metano que se formaba naturalmente con la BIMASA por gases como el CO2 y el CO. Bueno, pero yo quisiera saber, Estuardo, si usted tiene algún secretito mejor guardado que nuestros televidentes están ávidos por saber. El secreto mejor guardado en el intercambio de combustibles es que el búnker anteriormente que se quemaba en las calderas es sustituido por biogás. Es el equivalente a 17 mil galones de búnker diarios, que aproximadamente hacen 300 mil quetzales. O sea, 300 mil quetzales diarios, embajador, imagínese eso, de ahorro, por biogás. Increíble, increíble. Wow, eso es impresionante. ¿Y qué pasa con la producción? ¿Lo utilizan todo acá o la venden? La producción de biogás se usa en las calderas y nos sirve para generar energía eléctrica. Esa energía eléctrica, el 60% es autoconsumo y el resto es para la red nacional. No, pues ya hemos visto todo acerca de la BIMASA, pero ahora tenemos que ir a aprender acerca del sorbo dulce. Eso es lo que viene a continuación. Regresamos después de la trivia y corte comercial. La respuesta después del corte.